¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Sí, otro vlog aquí en el canal Creo que es el 5 o el 6, la verdad que no lo sé Este vlog es diferente Porque no lo voy a disfrutar yo, espero que lo disfruten Ustedes, que son fans De Blink 182 Un grupo de que toca, no sé si es Electrónica, no sé si toca Metal, Punk O no sé, ya yo no sé Quiero agradecer a Curse nada más que fue el que me regaló esta entrada Y ahí a Vox que fue la Bueno, en su canal vi un comentario Que me motivó a venir porque en realidad No sabía si venir o no, la verdad porque Nunca escuchaba este grupo, no me sé Ni una sola canción, solamente estoy aquí Para grabar este video para ustedes gente Así que, bienvenidos a este videito, deja tu like Si te gusta alguna canción de Blink o no viejo Estoy viendo solo y Y nada más Bueno muchachos, la verdad que he venido Lo más, ¿cómo decirlo pues? Lo más negro posible, he venido con mi polo negro No tengo, la verdad que la mínima idea De si todos Bueno, la mayoría está de negro Así que todos son como que Darks o Emos La verdad que no tengo ni idea Pero la gente está tomando por allá rápidamente Hay una sola entrada para todas Una sola entrada para todo lo que sería Todas las entradas ¿Para todos? Ya, para todos Ya hay una sola entrada para todos Y ya acá creo que empiezan como que a dividirnos Por zona, yo voy a ir a Norte Esperemos que estar al costado de gente Que me pueda explicar Qué dice la canción O qué cosa De qué trata el grupo O cómo se llama uno de los cantantes Ahora acá nos está tocando 6 voltios ya Quería escucharlos Pero me quedé dormido Pero no importa, estamos acá Ya gente, por allá podemos ver Que está el iglesia para el Norte Tenemos que ir hasta allá Esperemos nada más Que me deje pasar con mi mochilita De Deport De Deport Y... Puta, está tocando la canción de 6 voltios Esa canción es muy buena Así que la hora de escucharlo Yo espero solamente que este video No me lo demoneticen nada más Porque he venido para ustedes muchachos O sea, ya vamos a ver Mostrarles un poco del concierto Ya, qué mierda Le voy a poner las canciones Así que sigue viéndonos Ya, muchachos Acá está lo que sería La entrada de Norte Nunca he entrado Norte Acá San Marcos Así que... Es la primera vez para mí Y espero que también para ustedes Gente, qué tal Les voy a comentar qué ha pasado Hace un rato no me dejaban pasar Porque por el tema de la GoPro Que decía que no se puede meter cámaras profesionales Que no sé qué mierda Es que esto que el otro Y un viejo se apegó de mí Porque me iba a pegar un cariño Y diciendo Ya, déjalo pasar al chivolo Pues Es bueno, gente Hoy me sirvió Tener cara de chivolo Para que vean como que tuviera Qué sé yo Veinte añiditos No sé Pero ya entramos, gente Al concierto Al araco, gente Al aracaso Va a la mierda Mira esa gente, weón La verdad, gente Me toca norte No sé por dónde es Pero estoy entrando nada más Se escucha la canción No sé de qué grupo será la verdad Pero bueno Vamos a ver cómo se ve, gente El público La que La gente La cancha A la mierda Bueno, gente Voy a comprar una cerveza Para entrar en ambiente Porque sinceramente Son rotavlo el pata De este grupo Que no es el principal Pero no entendí nada Espero que con cerveza encima Ya pueda entender algo Porque no sé Qué está hablando Hay una cola Porque acá se ve una cola A ver, gente No debería tomar Porque estoy un poco mal De la garganta Por todo el trajín Que he hecho Toda esta semana Del examen de San Marcos Pero para entrar en ambiente Creo que lo amerito un poquito Porque firme Estoy, como les comenté En un concierto Donde no conozco al grupo No conozco una sola canción Y por lo menos Quiero tomarlo Algo que se sé Que es cerveza Y vemos que ya acabó un grupo Pero aún quedan más todavía Todos están de negro, gente Parece funeral Vale esto, güey, vea Gente, son las 8.35 de la noche Estoy acá con mi cervecita A un costado No sé si puedan verla Nos hemos sentado En la última fila De norte Para poder apreciar Lo que sería el concierto Creo que ya estaban Comando las cosas Para que se presenten Los patas Que el grupo de hoy día Que no sé cuál será todavía Pero nada, gente Estamos acá Espero entender Alguna canción Por lo menos Gente, ya voy Ya voy tres chelas Voy por mi cuarta chela Pero hay una cola de mierda A su madre Ya se me fue la gana De tomar Ya, gente Miren que se está guardando Creo que Me regreso Me regreso Porque ya Ya 15 soles Ya no sé cuánto voy Pero ya Ya este Es mucho, gente Mucha cola Me da flojera Hacer cola Mejor me compro Un pan Un pan con pollo Una galleta Mejor de una señora Que ha venido Casi el temimiento Ah, tiene yape ¿Cómo tienen señal? Yo no tengo señal Seño, denme no Seño, ¿cómo está eso ahí? ¿Cuánto? ¿Eso acá? Cinco Cinco Dios mío Gente, ¿desde cuándo acá Cinco rellenitos Están cinco soles Que abusivos Gente, me están asaltando De verdad Me están asaltando De verdad Me están asaltando De verdad Me están asaltando Gente, les comento No sé si el capitalismo O el hambre O el alcohol Pudo conmigo Pero terminé comprando Estas galletas De cinco soles Rellenitas De cinco soles Voy a saborearlas Porque Está mare Cinco soles No jodas Ya seguramente Salen un rato Los artistas Me voy a mi sitio Gente, nunca había comido Unas rellenitas Con tantas ganas De verdad Cinco soles De rellenita Puta mare Gente, parece que ya va a iniciar El concierto Les juro que yo no sé Que hago acá Yo solamente vine Porque me regalaron entrar Parece que va a iniciar No se han apagado las luces La gente está haciendo bulla Hay algunos que siguen llegando Se están parando Se están parando la mayoría A ver gente Mira, no sé No sé Tengo miedo A la mierda Gracias, Curse Soy fan de Blink Desde que era Chiquitito, gente Desde que tome la barriga De mi vieja Parece que ya inicia ya Dejen en los comentarios Que canción es Porque yo no sé Que es necesario Parece que ya inicia, gente Parece muy Yo sigo comiendo Mi rellenita Dios mío Mira esos celulares Gente, como se grita En emo En pum En pan Como se grita Como se grita Tengo muchos nervios Y así comienza El concierto De Blink 1A2 Aparece Provincia Así Bien 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 quién es el que tiene ser que ellos son Gente se acaba de cagar todo su concierto Se cagó su concierto por un momento En este momento me gustaría saber inglés No sé qué están hablando Se supone que aquí van a dar unas palabras Voy a empezar a hacer la traducción Los huevos de su padre ¿Ya? Muy delicioso en la cama ¿Qué fue? Ya no, sabe español Muy bien Acaba de decir que le gustan los huevos de su padre ¡Bravo! 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 Mi padre Mi padre Mi padre come muchos huevos Para mi familia ¡Bravo! 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 No sé lo que significa Básicamente, mi padre toma los testigos de la familia Y comienza a comer durante la noche ¡Es verdad! ¡Verdad! ¿Qué están hablando, gente? Oh, ok Vamos a traducir Mi padre quiere ver tus testigos En la noche En su cama En su cama ¡Verdad! 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 Estoy feliz de estar en Sudamérica toda la vida Siempre 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 ¡Verdad! 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 ¡Verdad!